Y finalmente su última rama colateral va a ser la arteria gastro-o-mental derecha. Arteria gastro-o-mental derecha. Si se llama gastro-o-mental, ¿a dónde va a ir? Al estómago y al omento. ¿No es? La arteria gastro-o-mental derecha. Esta arteria gastro-o-mental derecha se dirige al estómago por la curvatura mayor del estómago. Por la curvatura mayor del estómago. Y ahí termina. Entonces la arteria gastro-o-do-mental tiene tres llamas colaterales. La arteria pancreática-o-do-mental superior. La arteria pancreática-o-do-mental superior. Y la arteria gastro-o-mental derecha. Y ahí termina. Finalmente vamos a ver su última rama del tronco celíaco. Que es la arteria esplénica. Si se llama arteria esplénica, ¿a dónde se va a dirigir? Al vaso. En este es un trayecto que tiene un trayecto de forma transversal. Cruza desde la parte media hacia el lado izquierdo. Siempre su trayecto es bien sinuoso. Así como si fuera una víbora con sinuosidades. Así es el trayecto de la arteria esplénica. Y en este es un trayecto pues va a dar sus llamas colaterales. ¿Qué llamas colaterales va a dar? Primero va a dar pequeños llamas pancreáticos que se van a dirigir hacia el páncreas. Ramos pancreáticos. Pancreáticos. Primeras llamas. Ramas pancreáticos. Segundo, como va a pasar por detrás del estómago, va a dar pequeños ramos gástricos. Pequeñas arterias gástricas. Entre estas existe una gruesa grande que se llama la arteria gástrica posterior. Va a dar pequeños ramos gástricos. Y entre estas, la más grande, la de mayor volumen, se denomina arteria gástrica posterior. Y finalmente, su última rama que va a dar la arteria esplénica es la arteria gastro-omental izquierdo. Gastro-omental izquierdo. Esta arteria gastro-omental izquierda va a pasar por la curvatura mayor del estómago. Ahora, si les preguntan, ¿quién es que irriga la curvatura mayor del estómago? Gastro-omental derecha y la gastro-omental izquierda. Sin necesidad de haber avanzado el estómago, ustedes ahorita ya saben todas las arterias del estómago. Sin darse cuenta. Gástrica izquierda, gástrica derecha, gastro-omental derecha, gastro-omental izquierda. Fúndica anterior, ramos gástricos. Por eso, a veces, ni ustedes se dan cuenta lo que estudian. ¿Cuándo les pregunto quién se liga del estómago? ¡Ay, qué desgraciado, no hemos visto estómago! Ahí está. ¿Quién se liga a las vías biliares? Sí, ya saben. ¿Quién se liga al boveno? Gastro-omental. Fácil o difícil. Es decir, hay que pensar lo que uno estudia. No es estudiar de mejor. ¿Puede llamar también el gastro posterior de gastro corto? ¿Cómo la gastrica posterior también se llama gastricas cortas? Sí, podría llamar. No. Los ramos que da la arteria esplénica a la parte posterior de los estómagos son pequeños ramos cortos. Pero de esos cortos, el más importante, que es un poco más largo, es la arteria gastrica posterior. Bien, ¿cuáles van a ser sus ramas terminales de la arteria esplénica? Esta arteria esplénica, cuando llega al vaso, se divide entre cuatro a cinco ramos. Y estos ramos entran al vaso y ahí se distribuyen. Y ahí mueren. Ahí terminó la arteria esplénica. Ahora, en resumen, ¿qué estructuras, lo que les preguntaba ayer a sus compañeros, ¿qué estructuras se liga al tronco o se le ha? Con todo lo que hemos estudiado, ¿qué es vísceras y rígado? Estómago, hígado, vías miliares, vaso, páncreas y godeno. No hay ciencia. Ahí tengo. Ah, y eso, parte de la sopa está muy bien. Ahí está. Para eso hay que estudiar mucho. ¿Cuánto tiempo nos tardará? ¿15 minutos? ¿20 minutos? Pero ahí está. Se hacen bolas, ¿sabes? Pásalo. Pásalo. Ahí está. No, atrás, pónmelo. Miren, ahí está. ¿Qué arteria es esto? Gaso mental. Derecha. Aquí la gaso mental. Y el médico va a dar ramas al aumento mayor. Todo esto es el aumento mayor. Pasalo. La siguiente rama, visceral media, es la arteria mesentérica superior. Esta arteria mesentérica superior dice que nace entre la décima segunda torácica y la primera lumbar. Nace en el medio, entre la décima segunda torácica y la primera vértebra lumbar. Además, esta arteria mesentérica superior tiene un trayecto descendente y ni bien desciende, ya va a dar sus ramas colaterales. Ya va a dar sus primeras ramas colaterales. Entre estas ramas, aquí faltan... A ver, pasalo, creo que hay un esquema. Ah, hay un esquema. ¿Cuál va? Ahí está. Vamos aquí a hacer un esquema sobre el duodeno y el páncreas. Más o menos, el duodeno se va a encontrar a este nivel. Aquí se va a encontrar el páncreas. Más o menos, ahí está. ¿Qué se va a llamar? Pancreática dodenal. Y si se está dirigiendo hacia la parte inferior, ¿qué se va a llamar? Pancreática dodenal inferior. Su primera arteria. La arteria pancreática dodenal inferior. ¿Han visto? Todos los nombres de las arterias. También no es memorizar. Todo tiene su lógica. Se llama pancreática dodenal, ¿dónde va a ir? Al páncreas del duodeno. Está entrando por la parte inferior del duodeno y el páncreas. ¿Qué se va a llamar? Pancreática dodenal inferior. Esta arteria pancreática dodenal inferior, cuando llega a este nivel inferior del páncreas, se divide en dos. Un ramo anterior y otro ramo posterior. Se divide en dos. Un anterior y otro posterior. Este ramo anterior se va a anastomosar, se va a unir, si quieren, con la arteria pancreática dodenal superior. Y el ramo posterior es anastomosa con la arteria pancreática dodenal superior. Forman como unos anillos vasculares a nivel de la cabeza del páncreas. Otra arteria de la mesentérica superior, es una arteria que se va a dirigir directamente al páncreas. Así. ¿Qué se va a llamar? Pancreática. Y se va a dirigir a la parte inferior del páncreas. ¿Qué se va a llamar? Arteria pancreática inferior. También a esta arteria se le ha denominado arteria pancreática magna. Arteria pancreática magna. Se llama arteria pancreática inferior o también se llama arteria pancreática magna. Esta arteria pues va a irrigar toda la parte inferior del páncreas. Y ahí está. Otra rama que va a tener la mesentérica superior son las arterias yeyuno-ileales. Las arterias yeyuno-ileales. Estas arterias yeyuno-ileales, estas que son, miren, como para eso, como si fuera un peine, para peinar. Estas arterias yeyuno-ileales son las encargadas de irrigar todo el yeyuno-ileo, parte del intestino delgado. Todo el yeyuno-ileo está irrigado por las arterias de yeyuno-ileales. Se dice que puede ser entre 18 a 25 arterias de yeyuno-ileales. Estas arterias de yeyuno-ileales tienen un trayecto muy interesante, bien particular. Pasanlo fácil. Gracias. Gracias.